La idiosincrasia es un término que hace referencia a aquellos comportamientos, pensamientos, sentimientos, actuaciones, rasgos culturales o distintivos que hacen a un individuo o un grupo muy peculiar y diferente. Dependiendo del campo en que usemos esta palabra tendrá un significado u otro. Por ejemplo, el más común es el dado dentro de la religión que define a la idiosincrasia como un comportamiento extraño o diferente de lo común. Sin embargo, en medicina se utiliza como un tecnicismo que expresa las particularidades específicas que sufren las personas con una enfermedad. En el campo de la economía se trata de una parte de la teoría de la cartera, es decir, que a la hora de realizar una compra existen ciertos cambios en los precios debido a diferentes circunstancias, como una crisis económica, desabastecimiento o la inflación. Finalmente, dentro de la psiquiatría se trata de una condición mental específica del paciente, refiriéndose a cómo los individuos reaccionan o experimentan situaciones comunes.